Las rodillas Ahí está, ahí está Muy buenas gente, que tal estáis, todo está muy bien Y espero que vosotros también Hoy es domingo 2 de julio Y pues nada, después de haber estado una semanita aquí en Madrid Creo que ya hoy me piro a Mallorca Y no tengo todo muy hecho Así que lo tengo todo aquí Pero dame un segundo, dame un segundo Mirad, mirad Hay flipado, chavales Aunque no puede ir así Un momento No puede ser Si es que soy un crack, soy un crack Pero es que mira, esto funciona con todo Mira, aquí tengo a mi amigo, mira, mira Mira, ¿le ves? ¿le ves? No puede ser Si ya no está Es que soy un crack Haz la cama Vale, vale Tú, es que esto es súper padre Porque claro Yo me quedo aquí Y solo con un Mira, mira Toma esa ¿Qué os he dicho? Soy un crack en esto Soy un crack con las chavales Bueno, ahora vamos a ir a Guadillo Así que os veo ahí Bueno, gente Os tengo que contar algo Mira, algo que me acaba de pasar ahora mismo Es súper gracioso Estaba yo aquí A punto de subir mi nuevo vídeo No sé si se ve ahí muy bien Estoy aquí a punto de subirlo Bueno Y me ha saltado el copyright En el vídeo Ya Así que lo tengo que volver a editar todo Y volverlo a subir Mola, ¿no? Todo es pelota nueva Pelota nueva Pelota nueva, tío Pero ¿Dónde va el parguela? ¿Qué es un parguela? Es malísimo, tío Sabes Tenía muchísimas ganas de De expulsar La orina Y acabo de perder a Víctor Pero tengo una idea Dijimos que íbamos a tener un grito ¿Vale? Para saber dónde estaba Mira ¡Epa! ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado? ¿Dónde está? ¿Está ahí, tío? ¡Víctor, tío! ¡Te acabo de encontrar, brother! ¡Brother! ¡Todo los fines de semana Que viva la cara El matamiento Rebeza mar Bueno, señores Vamos a coger aquí Unas instrumentales Vamos a hacer una batalla de gallos ¿Te parece, brother? ¡Me parece, brother! ¡Va! ¿Vale? Ahora tienes que esperar otra vez No Tres, dos, dos, uno Tiempo Ok, estamos todos reunidos aquí Soy un crack en esto de improvisarte a ti Ok, hermano No hay nadie que me gane en esto en el rap Yo soy el que gano Soy el que manda Cuando me subo a la tarima improvisando Mis rimas Soy un picho con una esquina Soy un picho con una esquina Ok 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 Ok, ok Va Tres, dos, uno Tiempo Estamos, Víctor y yo En el parque Grabando un video para YouTube Esto es arte Soy el crack En esto de ahí la improvisación Me como una pipa Y me saco un riñón No tengo ni idea de qué digo Soy un poco idiota en el dicho Pero lo importante es que sé rapear Y tú no sabes ni grabar Vale, bonito Vale, saco Tiempo Mira Temé que me sale solo Pero lo voy a hacer Fable, mil y frien, li Porque soy el que lleva aquí El range robert No el for fiesta Porque esto es una fiesta Y Me da igual lo que me digas Porque Me bajo la tarima Y te destrozo No tienes ni idea Yo te pongo a remojo Así Y tú eres un cojo Así que vete Date la vuelta Y dale a otro Y ahora tengo que recortar eso Bueno, joder Es que el family friendly, tío ¿Qué me digas? Family friendly Very bad, tío O sea, que lo cambien ya eso Bueno, dale like Suscribiros Y esas cosas que se hacen Y... Bueno, chicos Estábamos aquí como Rapeando y tal Y de repente Víctor me ha hecho una pregunta Y me he quedado todo rayado Y ahora Creo que no soy quien soy Y no sé qué soy Y por qué estoy aquí Haznos la pregunta A ver, chavales Mira Ahora ponéis música de fondo ¿Vale? Mira ¿Qué fue primero? ¿El huevo O la gallina? ¿Qué fue primero, tío? ¿Qué fue primero? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo nacimos nosotros? Chicos, tenemos la solución Al problema, ¿vale? Llevamos como aquí Media hora discutiéndolo Por no decir tres minutos Pero llevamos media hora Aquí discutiéndolo Y por fin Tenemos la solución A ver, pensemos Había un huevo primero ¿Vale? Pero entonces Para ese huevo Tiene que venir una gallina A ponerlo Pero ¿Cómo se reproducen las gallinas? Tuvo que haber venido un gallo Y ese gallo Era un gallo monstruoso A partir del gallo monstruoso Con un miembro viril Monstruoso Y esa es la solución De que lo primero que salió Fue el huevo Nos vemos ¿Qué me lo haces, tío? Lo he clamado Claro, es que eres monstruo Era de toda la vida No En realidad no estoy suscrito, ¿eh? All around me Are familiar faces ¿Me voy? Ya ¿Te da igual? Sí Ahí está mi malo Ya está, ya está subido Tu video ya está disponible Video disponible, loco ¿Ves? ¡Jijij! ¡Jijij! Bueno, ¿qué pasa, gente? Ya estoy aquí en... Es muy incómodo Bueno, ¿qué pasa gente? Ya estoy aquí en Palma de Mallorca Y estoy ahí con mis primos porque estoy Sacando a... No es mi perro, pero... Perro de mis primos, ya sabéis Y bueno, os voy a presentar Aquí a... A Jesús Es que me parece muy... Parece muy su normal con una camarita Solo saluda, solo saluda Hola Hola Estamos aquí con Nacho, ¿qué pasa? Mira, claro Exactamente Está un poquito lesionado, así que... Pues si no le veis tanto haciendo el cabra como yo O como Jesús Pues ya sabéis por qué Ya no Ahí está Tazo, Tazo, tío Mira aquí Vale, ha pasado de mí completamente Pero bueno brothers, vamos a ver qué vamos a hacer ahora Y pues lo veréis Lo veréis a continuación ¿Qué pasa gente? Bueno, entonces... ¿Qué vamos a hacer hoy? Tengo aquí a un amigo Estaba Sergio ¿Qué pasa? Y el crack quiere aprender a ser un mortal, ¿vale? Me ha estado viendo y me ha dicho que quería aprenderlo Así que vamos a intentar enseñarle Dice que sabe hacer uno en la piscina Así que pues vamos a ver, ¿vale? Haz eso Este es mejor, este es mejor Bueno, entonces Lo ves bien como el empezar tirándote para atrás Ahora lo que tienes que hacer es conseguir En vez de tirarte tan para atrás Tirarte más como... ¿Sabes? Subes más para arriba Entonces No queremos tampoco que te des aquí Así que Intenta Intenta Saltar para arriba Pero a la vez tirándote para atrás Haz eso Este es mejor, este es mejor Entonces Entonces Me da todo miedo, ¿eh? A ver, a ver Entonces Ese es mejor ¿Cuál es tu problema? Que intentas como... Cuando estás ¿Vale? Entonces Intentas como pasar las piernas Pero Es un movimiento raro para pasar las piernas Intenta saltar para arriba Y cogerte Va, ya lo tienes Solo como te he dicho Salta para atrás Y agárrate las rodillas Y eso te da la rotación Vale, ya voy, ¿eh? Bien, bien Ese Ese ha sido mejor Este es el mejor Este es el mejor Este es el mejor Este Agárrate Bien, bien Los brazos arriba Esta Esta es una copia, ¿no? Esta está guapo Y solo un salto un poquito más para arriba Sí Por atrás Pero también un poco más Ahí, ahí, ahí Ahí lo tienes ya Va, lo tienes Lo tienes Este es el definitivo Ya está Va Lo tienes Lo tienes Ahí, ahí Si te consigues subir un poquito más Ya Ya es el perfecto, tío El perfecto Ya te da igual Sí Exactamente Entonces Entonces lo que tienes que hacer es De aquí Sube las manos Tú al otro Lo pones para arriba Y las rodillas al pecho No con las manos Ahí ya lo tienes Ahí no le das Vale Vaya Ya sabéis Las manos arriba Fíjate para atrás Pero las manos arriba Y Ahí está Ahí está Ahí no has caído de cara Ahí no has caído de cara Has caído con las rodillas Ese sí es Bueno gente Pues creo que vamos a acabar el vídeo aquí Con este crack Habiendo lo conseguido Y pues nada gente Si queréis otro vídeo De yo enseñando a hacer mortales a alguien Vamos a pedir 125.000 300.000 300.000 Ahí estamos Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha dejado un buenísimo like Y si queréis más vídeos así Suscribiros Nos vemos